Tú me traes loco, me pones bien high Si yo estoy contigo, sabes la que hay Tú estás muy crocante, baby, me too like Estamos en la sama y se siente en Dubai Se siente en Dubai El feeling es de los dos Sabes cómo me pongo Solo con escuchar tu voz Yo sé cómo te pones Si colocas mi canción Tenemos un picante Nuestra crazy relación Te quiero conmigo, no con nadie más Sé que eres mayor, no me importa la edad Yo te doy mi si no te eches pa' atrás No te eches pa' atrás, ya, ya No te eches pa' atrás Que si te vas yo no te corro detrás Yo quiero contigo, no con nadie más Tú me gustas mucho, pero hasta ahí no más Me tienes loquito aunque no parece Es que me han jodido demasiadas veces Mi cora de todo tipo carece Pero tengo algo claro, es que te pertenece Pero tengo algo claro, es que te pertenece Me tienes loquito aunque no parece Es que me han jodido demasiadas veces Mi cora de todo tipo carece Pero tengo algo claro, es que te pertenece Tú me loco, es que te pertenece Tú me traes loco, me pones bien high Si yo estoy contigo, sabes la que hay Tú estás muy crocante, baby, me tu like Estamos en la cama y se siente en Dubai Se siente en Dubai El feeling es de los dos Sabes cómo me pongo, solo con escuchar tu voz Me tienes loquito aunque no pareces, es que me han jodido demasiadas veces Mi cora de todo tipo carece, pero tengo algo claro, es que te perteneces